En compromiso con el no aburrimiento, tú me cuentas cuentos, yo la 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 No le doy la lata, al del chino hasta la tercera lata Le meto con el genio, ni se cata, mala pata En compromiso con el no aburrimiento, encontrarme contigo es mala pata Mi ciego me da excusa, digo voy a casa y me cambio de plaza No me de la lata, no me de la chapa, o te psicoanalizo Soboy dirabaya, perdona enjame, jameca Perdona, hámelo a la paz, en compromiso con no ser un plasta Los chistes es una pelu y hasta basta, nunca más harán gracia Caducan las palabras, una semana es muy larga En compromiso con el no aburrimiento, enseñando a mis hijos a no raya En compromiso serio, con una bandera pequeñita, no me rayes, quita Tiro al plato, ni un tiro al plasta, los hay calvos y los hay rastas Los hay las dos cosas, eso hace gracia, cuando me acuerdo me da el ansia Varios compromisos, anti baboso, anti maruja y anti payaso Muy a favor de tirarse vasos y darse totazo Si alguien se pone pesado, contra de que me la cuentes Amigo a la gente, super a favor de que por favor te huelgues de un puente Dejes en paz al que no te quiere En compromiso con el no aburrimiento, tú me cuentas cuentos Yo la 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 la, no le doy la lata al del chino hasta la tercera lata Alimento con un genio, ni se gata Mal la pata en compromiso con el no aburrimiento Encontrarme contigo es mala pata Mi ciego me da excusa, digo voy a casa en mi campo de plaza En compromiso con el no aburrimiento Tengo en cuenta cuánto huele de la pelota ¡Gracias!